Hola, mi nombre es Mayte. Les voy a presentar a mi papá. ¡Vengan! Me llamo Agustín Torres. Estudié la licenciatura en Administración de Empresas, un postgrado en Marketing y ahora estudio un segundo postgrado en Ciencia Política. Me encanta jugar cualquier tipo de deporte, me apasionan los deportes. Antes jugué mucho tiempo fútbol, me apasionaba el fútbol. Pero ahora juego un poco más de tenis. La verdad es que disfruto mucho en las mañanas, cuando tengo un espacio, irme a echar un jueguito. Lo que me gusta de Quatsa es la comida, me fascina. La carne de chinameca con unos ricos frijolitos, tortillita de mano. ¡Ay papá! ¡Qué rico! Pero también me gusta ir a lugares, me gusta la barra de Tuxpan, me parece un lugar sabroso. Y el mollecito en barrillas, porque aparte de que comes, puedes convivir con la naturaleza. Puedes nadar, puedes caminar o subirte un caballo. Fíjate que ser papá me cambió la vida, fue un momento importante en mi vida. Y hoy amo y disfruto a mis hijas, a mis tres hijas. Es un momento especial en mi vida. Me encantaría que el futuro de mis hijas fuera en una sociedad de más igualdad, de equidad. Que ellas se sintieran libres y que pudieran disfrutar las cosas más simples de la vida, pero que tengan un rumbo específico para su vida. Siempre he pensado que los ciudadanos tenemos que organizarnos, que nos podamos reunir, platicar, que podamos conversar para saber qué necesitamos todos juntos y así poder exigirle al gobierno o al municipio. Creo que la organización de los ciudadanos sirve para trabajar en equipo. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias!